¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, a tu canal de Lakers! ¡En español! ¡Se acabó! ¡Se acabó! 3-0, Lebron explota contra sus compañeros. Tenemos una agencia libre de Lebron James este verano. También de DiAngelo Russell. Todo el mundo lo quiere fuera, pero hay agencia libre de DiAngelo Russell. Tenemos la última hora de los Lakers, que se ponen 3-0 en contra, contra Denver Nuggets. Esto es un fin de ciclo y todos lo sabemos. Dentro intro. La mayor franquicia de la historia. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, a tu canal de Lakers! ¡Oh, cómo va esa temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco! Venga, estés enfadado, estés decepcionado, estés frustrado, lo que quieras, conmigo. ¡La queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en español! ¡Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada! Pizzo Ruas y también todos vosotros que estáis a mansalva entrando en este vídeo ahora mismo. Dejando vuestro me gusta, porque sí, aquí, con orgullo, siempre somos de Los Ángeles Lakers. Se gane, se pierda. Siempre vamos a llevar el escudito, el loguito de nuestros Ángeles Lakers por la calle. ¡Llévalo por la calle! ¡No pasa nada! Denver Nuggets es superior. Ya está. Denver Nuggets es una locura de equipo. Denver Nuggets es el vigente campeón. Son los favoritos, otra vez al anillo. Están montando su dinastía y los Lakers se han encontrado con ellos de por medio. Unos Lakers que, pues, de ganar el anillo y la burbuja, pues, venimos ahí hacia abajo intentando rodear a Lebrón y a Anthony Davis. Un Lebrón que cada año es más mayor, que cada año se le nota más. Ayer se le notó bastante más, cansado bastante más de lo habitual. No es el Lebrón que nos tiene mal acostumbrados, como a mí me gusta decir, porque no es normal lo que hace el Lebrón. Lo más normal es que estuviera ya en su casa, ahí en las Bahamas, tranquilamente, tranquilamente desde hace ya un tiempecito, pero ahí sigue dejándonos historia del baloncesto partido tras partido, pero no es el Lebrón que tira del carro como en otras ocasiones lo ha hecho y es normal. Por otro lado, Anthony Davis, pues, muy solo y el resto del equipo es que no aprueba a nadie. Es que nadie, es que cero puntos de Angelo Russell dejando una vez más en claro que te hace un muy buen partido y te hace un muy mal partido en los playoffs cuando importa sobre todo contra el campeón, sobre todo contra Denver Nuggets, como que no le da. Pero es que tampoco le da a Austin Reeves que no se ha hecho una gran eliminatoria. Es más, se ha hecho casi la misma eliminatoria que de Angelo Russell de mala. Lo mismo pasa con Hachimura, lo mismo pasa con el resto del equipo, el banquillo. El banquillo empezando por Darby Ham, que también hay que cortar cabezas. Bueno, vamos a ir punto por punto. Bueno, quedan unos cuantos días, todavía falta un partido más y tendremos mucho tiempo para analizar y qué hacer con los Ángeles Lakers. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Lakers en español que hay en el mundo. Vamos a estar entretenidos, ya lo digo yo, con el cambio del equipo que se viene. Así que suscríbete aquí a La Fiebre Amarilla y por supuesto también déjanos un buen like. Like si eres de Lakers, da igual, da igual si estás enfadado, si estás triste. Qué más da, tú dale al botón del me gusta porque nosotros vamos a estar aquí contigo, sí o sí, llevando esto. También estamos en otras redes sociales, en arroba la fiebre ha querido señalar a sus compañeros, donde LeBron James considera que se han partido la cara durante toda la temporada, LeBron James y Anthony Davis, y ahí atrás no ha habido nada. Ni el cuerpo técnico ha funcionado, ni sus compañeros han estado al nivel. Y desde luego, lo que vais a escuchar ahora, además lo vamos a poner al principio, para que la gente sea consciente de que LeBron James ha hablado y de que LeBron James ha dicho vale, yo tengo una renovación, vamos a ir a una negociación, yo estoy pidiendo dos años más uno opcional, es decir, incluso podría ser tres años más de LeBron James, pero yo quiero que aquí pasen cosas, yo quiero reventar esto como sea, yo quiero quedarme aquí al lado de Anthony Davis, Anthony Davis, LeBron James, y a partir de aquí reventarlo absolutamente todo porque esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que ser otro equipo, tenemos que ir a por una superestrella, tenemos tres primeras rondas que se nos activan ahora en verano, esto tiene que ser un golpe en la mesa. ¿Y cómo se hacen los golpes en la mesa? Cuando tú de repente eres un líder, cuando tú de repente tienes una mala eliminatoria, vas a quedar aquí eliminado muy probablemente, ya estás en un 3-0, evidentemente esto ya sería un milagro que nunca jamás nadie ha hecho en la historia del baloncesto, y es ahí donde se sienta LeBron James, donde se le hace una última pregunta en la rueda de prensa, señores míos, una última pregunta, y donde LeBron lo tiene claro, él va enfocado a donde va enfocado, y va enfocado a sus compañeros, a todos sus compañeros, y yo diría más, al cuerpo técnico también, es decir, LeBron se lo quiere cargar absolutamente todo. LeBron ahora mismo sí, 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 se quiere cargar todo. La fortaleza Pichu se quiere cargar de Playmobil. Y no me extraña, y no me extraña. Que quede realmente claro, después vamos nosotros a hablar muy claro, y como tan claro vamos a hablar, vamos a decir, por ejemplo, entre otras afirmaciones, que de Angelo Russell y Darwin Hans se tienen que marchar de Los Ángeles Lakers. Dejen de fastidiar por el Twitter, porque esto es el pensamiento de la febre varilla, de Angelo y Hans se tienen que marchar de Los Ángeles Lakers, si es hoy mejor de mañana, te quiero decir. Este es el punto, y lo vamos a repasar a partir de después, porque lo importante es viralizar con vuestros me gustas, con vuestros comentarios, si cae alguna donación muy estupendo, pero sobre todo, darle toda la pasión del mundo a este vídeo, con todos los me gustas que se pueda, para que quede constancia en internet, por lo menos, que LeBron James acaba de decir que sus compañeros no valen para nada directamente. Sí, muy resumidito, pero sí. De una manera resumida, vamos a ir con ese tema, además lo vamos a poner en inglés y después vamos a intentar un poco lo que dice LeBron James, con subtítulos como siempre hacemos. LeBron James, al lado de Anthony Davis, esto no es casual, es la última pregunta. ¿Qué le hacen a LeBron James? Donde se le pregunta, oye, ¿tú consideras, LeBron, que tus compañeros de equipo han dado lo máximo en esta eliminatoria? La pregunta se las trae y LeBron James no se corta. Escuchamos. LeBron James, al lado de Anthony Davis, al lado de Anthony Davis, al lado de Anthony Davis, leBron James, al lado de Anthony Davis, 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 al lado de Jesús, al lado de Antonio Davis, so crazy to obtain i've been a part of it four times where you have to have almost perfect basketball to win you know and i've done it with him so i'm not a guy that you should ask that because i don't feel a way about anybody that don't want to strive to be as close to perfect as possible and it's just basketball at the end of the day it's just basketball spectacular brutal brutal because of course he marked a speech very low coby bryan very low coby bryan with the issue of no going to do anything for anyone who can do it perfectly i'm here trying to do it perfectly my colleague davis also here i'm not going to talk about the rest this is a question of the people one by one but i'm not going to talk about them i'm not going to think about them but we are professional players the pressure is the pressure i'm going to do what you have to do to win a championship four times i've done a time here with my colleague anthony davis in the lakers and you have to be almost perfect you have to be almost perfect you have to be almost perfect for a championship to win a championship of the nba and also following the time I add to you no only in a eliminatorian no no in a few months no and pregunta al resto pregunta al resto que además te digo no yo no voy a a dar nada por alguien que no crea que eso que tiene que intentar ser perfecto o dar la perfección o buscar esa perfección o el cien por cien básicamente no entonces por un lado bueno pues aplausos yo creo que por un lado esto es bastante inteligente no porque es todo como muy por debajo no hay que leer entre líneas aquí de todo lo que dice lebron por un lado abraza anthony davis que le aplaude normal porque es el único jugador de los ángeles lakers por encima de lebron que ha sido el mejor en esta eliminatoria al menos en los tres partidos que ha dominado que ha hecho daño que ha estado ahí es anthony davis por un lado abraza anthony davis y por el otro lado dice chico dónde está caruso casey pi do hay howard y compañía no dónde están por favor porque porque austin reeves d'angelo russell hachimura y compañía no me valen no me valen no es no no vamos a ganar un anillo así porque sé lo que hay que hacer para ganar un anillo y esto no da o sea es como y además es que al final ya con lo de es solo baloncesto si total al final del día esto es solo baloncesto de lebron james ya es como una oda no es como ya un una frustración final al decir oye chico si es que si es que chico si es que no que es que no nos da que es que no nos da esta gente está tranquilo fíjate que no estaría hasta enfadado está tranquilo fíjate que pueda parecer que esto lo dice lebron ha habido gente incluso en las redes sociales evidentemente mucho más tocha que nosotros no incluso el propio showcase no hizo nuevos grandes aquí aquí en españa hizo un poco broma del tema del solo baloncesto pero creo que cuando habla de solo baloncesto creo que es irónico y creo que él lo está diciendo él está diciendo esto puede ser lo que estén pensando algunos de mis compañeros que es solo baloncesto esto tiene pinta de que pueda ser lo que intenta decir claro punto número uno le preguntan oye de verdad están presionando de verdad están trabajando a lo máximo y todo esto él se borra de defender a sus compañeros no 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 quiere defender en ningún caso a sus compañeros y dice oye pregúntale uno por uno al único que defiende en esta ocasión cuando se le pregunta están tus compañeros dando lo máximo dice pregúntale uno por uno ahora bien este que tengo aquí a mi lado ha estado conmigo pegándose muy duro durante toda la temporada durante seis años pegándonos muy duro incluso ganamos un campeonato nosotros sí que sabemos lo que hay que hacer como diciendo estos cabrones que tenemos al lado esto no no tienen ni idea no tienen absolutamente ni idea empezando probablemente si le preguntas a lebrón empezando por el entrador que no tienen idea de lo bueno empezando por el entrador no tiene ni idea ni calibre para ser el campeón de la nba pero en base a todo esto después termina diciendo no siento nada ni voy a defender a nadie en el que yo sienta que no están dando el cien por cien si nos ponemos si nos ponemos en estas ahora analizando muchas veces los hemos animado otras veces no los hemos animado otras veces los pusimos en el foco otras veces los hemos defendido y otras criticado vale pero si nos ponemos en esta en el que no da el cien por cien en el no sentir nada por estos jugadores que no dan al cien por cien yo pongo muy claramente en la palestra a dos jugadores oye que tenemos una cantidad increíble de jugadores que podríamos poner en la lista increíbles la lista de jugadores vale unos cuantos pero para mí los dos que más están en esta palestra de largo de larguísimo son d'angelo russell y rui jachimura en esta eliminatoria aquí lebrón se está refiriendo a d'angelo russell y rui jachimura en esta eliminatoria porque recordemos en tres partidos d'angelo apareció en el segundo en uno y rui jachimura es que aún está en ninguno en ninguno o sea sí 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 o sea contra d'angelo russell pues sí porque al final tiene un primer partido con trece puntos y un veinte por ciento en tiros de un segundo partido muy bueno sí es verdad seis triples 21 puntos el partido que tendríamos que haber ganado lo que demuestra que cuando d'angelo está fino pues los lakers pueden ganar perfectamente era la clave y un tercer partido ya pues bueno pues vale o sea que quiera que diga un tercer partido que es que es indefendible es que es cero de cinco sólo tira cinco veces cero de cinco cero puntos ya está desaparecido y encima pichu por supuesto jachimura nada ningún partido bueno d'angelo russell uno bueno austin reyes vamos a decir que este este último ha podido estar a la altura pero tampoco nada que ver con austin reyes el año pasado y es que son tus tres compañeros del quinteto titular es que si tus tres compañeros del quinteto titular es que entre los tres te hacen un partido y medio bueno pues chico es que así es imposible y menos contra denver me entendéis o sea es que no hay es que no hay más es que no da para más el equipo que no da para más al menos contra denver repito porque claro mala suerte porque a lo mejor si estuvieramos jugando una ronda de play-offs contra otro equipo pues ya habríamos ganado un partido las cosas iban diferente lo mismo podríamos ganar la eliminatoria y al final pues d'angelo también estaría mejor y tal pero es que contra denver es que encima es contra denver cuando ya te muestra denver te muestra lo que es el nivel para ser campeón de la nba es que esa también es la putada al final porque si estuviéramos en primera ronda contra otro equipo pues todavía estaríamos ahí ahí medio ilusionado venga vamos a segunda ronda tan sé qué es que te ha tocado denver macho te ha tocado denver y cuando te toca denver te marca el listón de lo que es ser campeón de la nba tú tienes que estar aquí para para de verdad ver si eres capaz o no con este equipo y con estos jugadores de ser campeón de la nba y ya está y te lo demuestra y no lo eres ni lo es d'angelo y ni lo es hachimura riffs men sí pero no no ya que mucha gente ya también está fuera del barco de austin reis como oye si hay que traspasar lo que se le traspase porque te marcan lo que es campeón de la nba no te marcan lo que es ser de playoff no te marcan lo que es ser de segunda ronda no no te marca lo que es ganar un anillo y como lebron y davis lo saben lebron lo muestra así y es lo que estoy diciendo yo al final denver nos está marcando el listón somos capaces hemos sido capaces de estar ahí no hemos sido capaces de ganar uno pero no somos capaces de ganarles cuatro entonces no eres campeón de la nba no estás en ese nivel para dejarlo realmente claro los datos son los datos señores míos en el último partido lebron james y anthony davis metieron 53 puntos yo aquí chimurray metieron 40 puntos es decir 13 puntos de diferencia a favor de lebron y davis lebron y davis anotaron 13 puntos más que jokic y murray esto también lo está diciendo sin decirlo lebron james nosotros nos hemos matado nosotros sí que sabemos lo que hay que hacer para ganar un campeonato esto es lo que dice lebron james atacando por supuesto a sus compañeros cuando hay una pregunta señalada para que lebron conteste de esta manera no pregúntale a ellos si están dando el máximo vale los datos responden por sí solos lebron y davis 13 puntos más en el último partido que yo aquí chimurray ahora el dato es demoledor el resto del quinteto titular de los ángeles lakers en este partido metió sólo 17 puntos el resto de los denver nuggets titulares sin contar jockey chimurray metieron 49 puntos 32 puntos más esos tres jugadores vale 32 puntos más que los nuestros esto también lo está diciendo por supuesto lebron james os digo más los datos estadísticos la media por el momento de cómo está esto vale la media por el momento de cómo está esto lebron james más anthony davis llamar murray más nicola jokic lebron james más anthony davis son 58 puntos 6 puntos 20 rebotes por partido 13 asistencias por partido 2.3 robos 3 tapones por partido un 65 por ciento en tiros de campo un 32 por cento en triples murray y jokic 49 puntos cuando lebron y davis han metido 58 de media vale cuidado 20 rebotes uno 20 rebotes la otra pareja es decir lebron y davis 20 rebotes jokic y murray 20 rebotes vale por otro lado son tres asistencias más murray y jokic que que lebron y anthony davis son un robo más lebron y davis que murray y jokic vale y dos tapones más lebron y davis que murray y jokic aún por encima en tiros de campo lebron y davis son 65 por ciento en tiros de campo y murray y jokic son 49 por ciento en tiros de campo están tirando peores que ellos y aún por encima amigos míos en triples 32 por ciento en triples lebron y davis 29 por ciento en triples murray y jokic como no van a estar enfadados lebron y davis lebron y davis ahora mismo tienen que decir estos hombres y tienen que marchar pero si nosotros estamos jugando mejor que murray y jokic y estamos claro la diferencia son los otros tres la diferencia es que está casey p que está michael porter jr que ayer hace un tremendo partido y que está aaron gordon que ayer se mete 29 puntos claro es que a ver es que claro en el otro lado tienes a diangelo russell a rips y a hachimura que es que es que no hay color es que no hay color sabes entonces es que claro cómo quieres ganar si es que es imposible si es que es imposible ahora problema vamos con los problemas pichu empezando por el primero que es darvin ham y siguiendo por cómo leches haces ahora para rodear a lebron y a davis con un lebron que tiene que renovar que eso ya lo hablaremos partido partido a partido amigos vídeo a vídeo que tenemos un verano largo y tenemos también una post temporada ahora cuando caiga eliminado los lakers si es que han eliminado que hay gente que todavía tiene fe nunca en la vida se ha remontado un 3 a 0 vale y menos y menos ya os digo contra el vigente campeón y el favorito al anillo que es denver o sea está esto ya prácticamente finiquitado a ver si tenemos orgullo y ganamos uno los ángeles en el próximo en el cuarto pero pensando en que ya está en que se acabó esto lebron un año más mayor ya sabemos que no está para tirar del carro como antes no lo estamos viendo sobre todo contra equipos como como denver un equipo campeón un equipo que te lo vas a jugar el anillo davis sí que está pero es que a partir de ahí cuidado que esto se complica vamos a analizar bien la situación de diángelo en estos días porque no es fácil la gente dice que se vaya gratis prefiero que se vaya a que se quede porque es que madre mía porque es que vaya pecho frío porque es que no sé cuánto la situación de diángelo russell es que va a optar según brian wilhoff su información de última hora va a optar por salir de su contrato entonces esa gente libre lo puedes renovar pero la gente tiene que entender y lo vamos a explicar día tras día aquí la gente tiene que entender que el dinero que deja vale diángelo russell al irse o sea es como bueno pues como se va ahora tenemos 20 millones o 25 que le íbamos a ofrecer libres para la agencia libre no no funciona así no los tienes vale los tienes para renovar pero no para fichar fuera entonces tú puedes renovar a diángelo russell por 20 25 millones pero no puedes darle ese mismo contrato a de roussin vale que va a ser agente libre también no entonces es una cagada o sea por mucho que tú no quieras a diángelo russell en el equipo es un activo en el equipo el max christie y cualquier jugador es un activo en el equipo que tú luego puedes traspasar que puedes mover que le puedes poner junto a unas rondas de draft tal lo que sea entonces otra mala noticia pese a que algunos la vean buena pero es que es mala porque no os enteráis de cómo funciona vale esto es que diángelo russell puede largarse en agencia libre así hasta luego y me voy es mala vale es mala aunque tú no lo quieras en el equipo es mala porque necesitas tener a diángelo russell porque es para traspasarlo básicamente porque si no no hay recambio me explico es que no hay recambio vale pero luego eso por un lado y luego por el otro lado estamos viendo las imágenes y hay que verlas pichos hay que ver la imagen de lebrón y de davis que ahí está la imagen de austin rips con phil handy son hoy hay que verlas y la de diángelo russell con el móvil al fondo del banquillo si eres fijo hay que verlas vamos a empezar con las imágenes donde evidentemente está claro que los jugadores no pueden ver a jaan y que evidentemente es que es el primero que se va a ir se va a ir clarísimo despedido está clarísimo pero debo decir debo decir para ser honesto debo decir que esa información la información de winhor la pone en internet pues una gran cuenta una gran cuenta de twitter pero creo que es una información que creo que aprovecha la información que dio winhor se hace algunas semanas para ponerla ahora para bueno creo creo yo porque ahora mismo lo que yo estoy leyendo entre los mejores analistas de los ángeles ley que es alrededor de internet para mí lo que se dice es que nadie se cree que alguien le vaya a pagar más a diángelo russell de los 17 que tienen contrato con lakers para el año que viene nadie se lo cree porque realmente claro una cosa era entrar en la playoff lo que habíamos visto la otra cosa es esto claro eso claro es que ha fallado en dos partidos de tres contra den bernard y eso es muy probable que el mercado no se lo perdone lo que significa nosotros no tenemos que renovar a nadie porque nosotros no vamos a renovar en ningún caso a diángelo russell diángelo tiene la oferta de un contrato que firmó con los ángeles leik es opción jugador por lo tanto si nadie lo oferta nada se va a quedar un año más y ahí es donde lo podemos traspasar ahí lo que está clarísimo es que los ángeles leikers van a traspasar a diángelo russell si tienen la oportunidad eso está si lo tienen bajo contrato sí claro otra cosa es que se vaya la cosa es que se vaya vamos a ver las negociaciones con diángelo russell pero no es fácil debido a su contrato vale con austin rips pues nada tiene contrato de 13 14 millones para el año que viene y otros 14 para el siguiente hachimura están 18 millones que para mí es lo más grave hachimura hachimura tiene que ser ahí traspasado y quieres mejorar porque si quieres mejor porque si no nos quedamos como estamos somos un equipo de playoff pero que no eres capaz de ganar un anillo porque no eres capaz de ganar a denver ya está puedes pasar de primera ronda segunda ronda tal nos quedamos donde estamos y ya está pero no eres no vas a ser campeón si quieres mejorar para ser campeón pues tienes que traspasar a hachimura sí o sí porque son 18 millones que no merece no merece esos 18 millones eso por eso por ahí no hay mucho más margen de mejora vale porque el resto son contratos muy cortos y de un año o tal taurian prince max christie ya veremos que se va a ir también etcétera está complicado el asunto pero vamos al lío con dar mi hija y ya en los próximos días tal después del cuarto partido se entra nos metemos con el tema de traspasos y con el tema tal y con tres ya un que esto va a ser largo vale vamos con los enfados y tranquilamente hablamos de dar mi hija porque tranquilamente digo porque chico yo ya estoy como lebron james o sea ya asumo el panorama no damos para más contra denver es así pero vale las caras vale 107 98 33 segundos para el final del partido vale y estas son las caras amigo estas son las caras lebron james y anthony davis reaccionan así primero las dos estrellas luego luego vamos con con rips y con diangelo las dos estrellas reaccionan así a un challenge un challenge pedido por su entrenador darvin jam a falta de 30 segundos para el final del partido perdiendo por 9 como alargando ya la agonía o sea que haces darvin jam un challenge de una de una de una fuera un challenge de una saque saque de banda que manda si esto se ha acabado que haces así reacciona lebron mirando para arriba diciendo al marcador no diciendo pero qué hace y ya lo de davis davis le tiro durante todo el partido miradas a su entrenador así unas cuantas hay unas cuantas la cara ya de odio asco no puedo más con este tío lo cual llevamos todo el año con este tipo de imágenes tanto de lebron de davis informaciones que decían esto lo otro hace tres meses se decía no que el equipo había hecho un motín ahí no en the atletic no diciendo que el entrenador y el equipo estaban totalmente fuera los cambios de quinteto lo de diangelo y reyes al banquillo lo otro o sea lo de hachimura que no jugaba mira lo de que tenía preferencia por prince o sea se han dicho tantas cosas que es que está podrido el banquillo o sea lo que pasa es que se han ido tapando se han ido tapando por el bien del equipo y al final se han agarrado a que venga darvin jam se queda y al final cuando llega denver y te pone la realidad encima de la mesa pues salen las caras que son la realidad esta es la realidad el equipo no puede más con su entrenador con darvin jam un entrenador que ha pizarra ya no sé en cuestiones motivacionales ahí ya pues bueno darvin jam tiene lo suyo pero la pizarra pierde cada duelo contra cada compañero de cada equipo rival en cada partido pero si es que lo llevamos viendo dos años es que pierde en cuestiones de ajustes en cuestiones de lo que tiene que hacer un entrenador al final una pista que es lo importante es que pierde cada duelo o sea es que los pierde hasta contra jason kidd los pierde y mira que jason kidd también es malillo en esto o sea no es un entrador apto para los ángeles lakers y ya está entonces se lo van a cargar por qué lo digo todo esto pues porque esta es la de lebrón y la de davis pero nos vamos pichu a la que para mí ya es es la más es la más es que esto ya es o sea austin rips igual en el mismo momento a falta 30 segundos vamos a ver las tres imágenes la de anthony davis y lebrón la de rips y luego ya al final con toda la polémica de diángelo russell mismo momento a falta de 30 segundos del final del partido esto ocurría sí sí ahí vemos claramente por eso pongo no vemos claramente que es justamente ese momento no salen tres justamente cuando ellos están repasando la jugada que quede realmente clara esta situación no te fueron vamos a volver a ver cómo los árbitros están ahí entonces yo lo pongo por aquí vale vamos a poner en el inicio esto es increíble increíble fijaros eso es phil handy y esto es austin rips donde de toda la vida del señor se ha dicho que austin rips era el primero el gran líder no el gran líder dentro del vestuario porque se quería cargar no a dar la aguanta claro porque lo había sentado y era reserva en ese momento y todo esto y siempre se dijo que los jugadores dentro del vestuario querían poner a phil handy que por cierto además no es solamente que sea íntimo de todos los jugadores sino que además es ultra super íntimo de lebron james bueno más allá de esto no bueno por más allá de esto fíjate tú cuando todos los jugadores están diciendo el entrenador lo acaba de pedir davis está detrás habéis visto la foto habéis visto la foto de antes de davis y de lebron vale davis allí el número tres está detrás ese es anthony davis el de detrás el de allí sentado que es la foto que estábamos viendo vale entonces el cuadro que estamos pintando es 30 segundos para el final darby hampi del challenge y los jugadores de los lakers explotan ya no pueden más las caras de davis y de lebron están ahí detrás y al mismo tiempo está ocurriendo esto claro pero la historia si individualizamos historias antes contamos las de lebron y davis pero si individualizamos historias claro rips que es súper cercano a handy que apostó para que handy fuera el entrenador de los ángeles lakers y echar a darby han fijaros la situación porque realmente está como diciendo rips de verdad acaba de pedir este tío este jamao acaba de pedir pedir que revisen esto cuando ya perdemos seguro y faltan 30 segundos está loco este tipo no esto tiene que ser un poco la conversación fijaros cómo abraza a handy fijaros lo que le debe de decir handy guau digamos el cuadro de la situación porque es que realmente incluso el propio handy que es el segundo o tercer bueno entrador asistente de darby hampi que ha tenido que trabajar a acompañar durante estos dos años a darby hampi que lo conocerá un poco fijaros las expresiones que utilizan los dos y por supuesto también la cara y las expresiones contestando el propio phil handy no espectacular fijaros fijaros nada déjalo de corrido esto es tremendo y esto es tremendo le dice algo ahí hay conversación si hay algo le dice hay algo que yo no entiendo nada yo no entiendo nada probablemente le dice fijando y yo tampoco lo entiendo y mueve la cabeza mueve la cabeza a handy como diciendo yo tampoco esto esto es el claro no sé si esto es el claro el claro ya o sea esto aquí ya está es el cuadro vale el cuadro este se ha salido se ha destapado lo que ha habido dentro o sea van a salir cosas pichu lean me lean me aquí los labios si queréis escúchenme por favor atención van a salir muchas cosas que las vais a las vais a ver aquí los lo vamos a contar en la fiebre amarilla de de atletic de crick haynes de charania de jovan buja del otro van a salir toda la mierda que ha habido este año va a salir y vais a flipar porque yo ya me lo veo bien porque yo es que esto es todo escúchame tontos no somos vale o sea tontos no somos la mierda que ha habido ahí en el vestuario entre jugadores y darwin ham más phil handy por medio con phil handy como posible sustituto lo estamos es que es que lo que estamos viendo o sea esto que estamos viendo de rips y de phil handy me deja en claro toda la mierda que ha habido de los lakers en el vestuario este año y como ha terminado así evidentemente contra denver otra vez lo que va a salir de debajo ahí de la manta lo que se va bueno bueno vais a flipar de verdad que es avisados que dais ya lo he dicho yo vais a flipar con todo lo que va a salir y todo lo que se va a hablar porque es que es que está clarísimo ya es que son muchas no es solo hoy se ha visto muchos partidos partidos donde austin rips venía al banquillo en un tiempo muerto le iba a chocar la mano darwin ham y austin rips ni le miraba que ahí ha habido de todo y creo que va a salir va a salir a la palestra y ya el final de los finales un momento mismo momento el fondo del barquillo diante los russell con el móvil sí sí vamos a vamos a presentarlo bien porque hay que decir que de ángel evidentemente pues ha tenido una noche desastrosa donde ha tirado siete tiros no ha metido ningún bueno aquí lo tenemos claro donde debo de decir una cosa debo de decir una cosa amigos míos para la gente que me habla y para la gente yo os escucho vale yo os escucho perfectamente ahora sin insultos que los amigos donde quiero que quede claro la fiebre amarilla o la fiebre de el que es como prefiráis la fiebre de la que se emplee aquí en muchos lugares en las redes sociales bueno por la fiebre leikers dice claramente que diante los russell se tiene que marchar al término de esta temporada rápidamente hay que buscar el traspaso como sea sí ojalá pero con el contrato la mano ojalá se acoja claro ojalá se acoja su contrato yo una vez que se acoja su contrato a traspasarlo a traspasar moverlo si no se acoja su contrato no se está haciendo nos ha matado no no nos ha matado eso es lo que queremos explicar bien aquí que tiene que acogerse a su contrato de 17 millones como salga la agencia libre estamos muertos dicho esto debo de decir y es lo que está diciendo la gente y lo debo de decir acabo de leer incluso un texto de una persona que bueno más o menos bueno hemos compartido que no pues algunos debates y tal cual como cancha de nevea puestar puestar más o menos de acuerdo cancha de nevea lo lleva a la falta de respeto a los ángeles lakers sí 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 y creo que es más o menos verdad porque te voy a decir una cosa porque diángelo esto lo hace ahora lo vamos a ver como falta de respeto a darwin-han a darwin-han como pasando darwin-han pero lo que no sabe es que esto va a estar grabado y lo que no sabe es que nos vamos a enterar todos y como nos estamos entrando todos cuidado tú estar faltando de respeto a los ángeles y esto se va a pagar después de que termine la temporada este tipo tiene que marcharse de los ángeles lakers por muchas cosas pero por estas imágenes también vemos las imágenes muy duras muy duras lo mismo tiempo muerto y pasando de darwin-han claro es que al final es es lo que veía es lo que venía es lo que justo acaba de decir pichurruas no sea el gesto yo estoy convencido el gesto porque diángelo quiere a los lakers es el equipo que le ha grafteado lo ha dicho muchas veces diángelo no quiere faltar el respeto a los lakers pero queriendo faltar el respeto aposta a su entrenador darwin-han con todo lo que acabamos de contar vale pues el gesto de rips es uno el gesto de lebroni davis es otro el gesto de diángelo porque le sale así es me siento al final ahí al fondo como hay un chicle o no sé qué y estoy con el móvil pasando ampliamente de mi entrenador pero queriendo faltar el respeto y queriendo mandar ese mensaje hacia darwin-han sin querer yo creo falta respeto a la franquicia porque perdiendo estás no esto esto es muy duro y lo dice uno que es fan y ya sabéis y pro de diángelo russell mira no no vale que tú quieras no no es que esto te va a costar lo que te va a costar si no puedes hacer esto perdiendo 3-0 la eliminatoria que sí que ya sabemos que no podemos ganarle que tal que lo que quieras desesperación decepción absoluta ya es frustración que sí yo lo entiendo todo eso lo hemos visto en lebroni davis con sus caras lo hemos visto en austin rips con phil handy ahora mismo que viene a ser lo mismo lo que pasa es que este gesto pues se puede interpretar pues como lo está interpretando mucha gente evidentemente el tío le importa una mierda que perdamos que no el tío está ahí tal pasa del equipo mal mal dilo mal tío mal mal no puedes hacer esto es que si ahora volvemos a repasar las declaraciones que lebron james justamente para sus jugadores solamente solamente perdonando antony davis imagínate tú si cogemos las declaraciones de lebron y vemos estas imágenes de angelo pues evidentemente es uno de los señalados de esta historia muy probablemente también incluso lebron sabe de estas imágenes antes de que se ponga a decir estas cosas en la rueda de prensa muy probablemente hay también por supuesto está el equipo de marketing ahí de lebron se lo dice bien está evidentemente señalando pues a muchos jugadores y por supuesto creo que esta es la señal no di angelo rachel aquí desde luego insisto no me espero otra cosa que después de yo no espero otra cosa que después de que quedemos eliminados cuarto partido quinto partido el que sea partido vale lo primero darwin han fuera no sólo no no yo lo que pido públicamente es que magic johnson salga en unas declaraciones que lo suele hacer en twitter y haga lo mismo con di angelo russell fíjate donde estoy yo que haga lo mismo con di angelo russell que hizo en su momento de con el denis herrera con el el primer año que estuvo dijo muy claramente este no es base para los ángeles lakers hay que ir a por todo y después nos equivocamos y fuimos a por westbrook eso es otro tema ese es otro tema pero evidentemente en este momento creo que se espera pues un magic johnson cuando el lake es que eliminado hoy no es el día por supuesto va a ser el día cuando queden eliminados por supuesto madrid johnson va a salir a decir que evidentemente hay que cambiar de base como sea hay que cambiar de muchas cosas pero desde luego de base hay que cambiar el cuadro el cuadro el cuadro se pinta solo vale o sea por un lado esto vale por un lado de angelo por otro lado esto por otro lado rips o sea ese es el cuadro vale el cuadro lo estamos pintando en óleo pero es que es es bueno pues básicamente es un cuadro muy feo es un cuadro muy feo evidentemente y muy triste pero pero es que es ese o sea es como lo estamos pintando lebron y davis por un lado vale los dos intocables evidentemente los dos que tal lebron explota en rueda de prensa estas son las caras darwin han por otro que la cabeza la tiene ya cortada la cabeza la tiene ya cortada de angelo russell contra su entrenador pero dando un dantesco espectáculo al fondo del banquillo rips que el chaval se va hacia su hacia su pues hacia su maestro vamos a decir no hacia a con quien tiene confianza y de ay dios mío pero por favor pero esto que es o sea que hacemos phil handy que hacemos y entre medias el resto de jugadores ya que ya están pensando cristian bull ellas son gey starian prince que como acaban contrato pues ya están pensando a ver dónde me voy yo en verano a otro sitio a otro sitio dantesco esto es dantesco o sea qué complicado el verano porque lo vamos a ir explicando poco a poco pero tenemos un gran problema o sea no tenemos dinero en el para fichar en la agencia libre no lo hay se va a ir de angelo russell lo más probable ya veremos y no tenemos recambios nos quedaremos el mismo equipo sin de angelo russell intentando renovar a lebron intentando hacer un traspaso por conseguir mejorar esto junto con el draft hay que decir claro hay que decir muy hay que decir muy claramente una situación no desde la agencia libre es muy complicado desde desde los traspasos nosotros tenemos una oportunidad por ser mejores tenemos una oportunidad para conseguir pues grandes jugadores de baloncesto como ya explicamos explicamos durante el directo el último derecho que hicimos y después lo fuimos al canal de adri lo seguimos explicando como vale además hay un hay un analista que es manix no chris manix que también lo explica no lo en la entrada al verano los ángeles leques tienen tres primeras rondas del draft es la primera vez vale la primera vez con lebron james y anthony davis que los ángeles leques tienen tres primeras rondas del draft en un verano es decir que van a pasar cosas es decir que es muy probable que vayamos por un super fichaje donde todas todas las pistas dan a que pueda ser el rayao o de john temurray uno de los dos pero que evidentemente una vez que uno llega al verano pues habrá más oportunidades es ahí donde los ángeles leques tienen que elegir muy bien las piezas muy bien los fichajes pero la oportunidad la gran oportunidad de reforzarte con un con otro super jugador que pueda ayudar a estos chicos pues evidentemente la vamos a tener porque tenemos tres primeras rondas del draft ayer a ultimísima hora en los directos yo decía que quede muy claro qué significa tener tres primeras rondas bueno lo que significa tener tres primeras rondas es que cuando este es el nivel es el nivel de la oportunidad que tenemos este verano el nivel de la oportunidad que tenemos este verano es que tres primeras rondas amigos míos fueron las utilizadas para conseguir el traspaso de anthony davis ese es el nivel vamos a tener una oportunidad claro de verano de conseguirlo ojo dando a brandon ingram por supuesto al onzo bol hay que echar entonces entonces quiénes son los brandon ingrams y el onzo bol austin rips jachimura y de ángelos y está si es que está con su contrato eso claro eso claro entonces amigos sí sí puedes traer a tres ya un pero vas a perder a jachimura y a rips o sea entonces son las preguntas que hay ahora encima de la mesa claro austin rips seguro que se marcha no no seguro porque es el único jugador con valor positivo real en la franquicia ahora mismo de los que no son anthony davis y lebron james diante los russell es un melón por abrir porque no sabemos cuánto le van a ofrecer en la agencia libre y ya veremos qué pasa porque ahora mismo no es ni nuestro entonces ya veremos y luego de los que te quedan jachimura ahora mismo el valor vamos a decir que es nulo en plan medio o incluso negativo porque va a cobrar 18 millones que no los vale y el único es que el único es rips o sea si tú quieres mejorar el equipo lo siento pero la moneda de cambio el único valor real que tú tienes junto a las rondas de draft es rips y duele pero es que está fuera no no es un jugador es un jugador que evidentemente está fuera y aquí hay que decirlo de esta manera creo creo vamos a ver vamos a ver cómo es esto pero creo que lo grandes reforzados para la próxima temporada son e incluso como titulares gay vincent y ya se queda claro pero cuidado porque iba a ser puede ser que haya alguno cuidado yo voy poniendo interrogantes en todos los lados porque puede ser que haya alguna franquicia de la nba que esté enamorada de van derville por su capacidad defensiva ayer donde hay un debate importante porque señores míos van derville a partir del año que viene cobra más de 10 millones de dólares pero precisamente por eso es una una suma más de millones para enviarlo a cualquier otro lugar por lo tanto también vincent también que también está en 12 millones y también puede ser traspasable entonces entre van derville hachimura vincent rips como máximo candidatos por lo que es y tal pues van a ser esos con diangelo aparte por la situación que tiene de contrato y entre medias pichu a ver cómo renovamos a lebron es que y a ver qué entrenador viene bueno es que la que tenemos monta de la fiera varilla desde ya es yo lo dije ayer yo lo dije ayer si el momento es trae ya aún si vamos a ir por trae ya aún nada pues a por trae ya aún sí sí que creo sí que creo ahí faltaría un jugador pero sí que creo en un quinteto titular gay vincent trae ya un lebrón james anthony davis y otro que ya veríamos si ahora también muy importante también muy importante que no se me olvide vamos a hacer miles de vídeos alrededor de esto petición para jim y vas vamos a ver jim y un primo lo primero es echar a este señor que está en la foto vale este hombre fuera vale peticiones vale si alguna vez me hiciste caso peticiones vale jim y no defiendas a este tipo por encima de ninguna estrella porque en las últimas horas se dijo que a hans se le defendía por encima de davis eso es una auténtica barbaridad este hombre a este hombre hay que echarlo como sea de manera obligatoria darben hans no puede ser más entrenador de los ángeles lakers y hay que empezar a traer otro u otro otro entrenador que ese entrenador nos explique lo que él tiene en la cabeza para cómo pueden llegar a jugar los ángeles lakers que jugadores podemos tener que puedan ayudar a esa idea de baloncesto que traiga el nuevo entrenador no vamos a sentar se va a sentar los ángeles lakers pero desde luego la última decisión en la de jim y vas y desde luego jim y en esta ocasión tiene que acertar el primer gran acerto sería largar a darwin hans eso ayudaría eso ayudaría un poco a echar agua fría en el ardiente en el vestuario uno en el vestuario y dos en las redes sociales que se la van a matar a esta pobre mujer no y desde luego esa es la primera gran decisión y si hay alguien que defienda a hagan donde hay gente que dice que quizá ropelinca puede llegar a defender a hagan y todo esto no lo dudes y fíjate tú que yo he amado a pelinca durante todo este rato no dudes hay que cargarse a ese también porque ese también es el problema totalmente bueno señores hasta aquí la el postpartido no el vídeo del día después no pero anda que no nos quedan vídeos muy atentos a la fiebre amarilla vamos a irnos con un bamba out básicamente rápido vale los os citamos a todos vale nos vamos con bamba o mira bamba out eh venga va en honor a kobe brian venga va propietaria vale dame fuerza y mucha suerte lo que te queda de verano gini porque va a ser duro os citamos vale os citamos os citamos a todos eh mañana por la noche sábado cuarto partido que todavía estamos vivos vale cuarto partido en los ángeles lakers denver algo de orgullo y de honor vamos a ver y si no y si no tranquilos porque como vamos a estar todos todos aquí en la despedida a lo mejor vale posible despedida de los lakers de playoff ya y eliminación vamos a ver un documental de lo que viene a ser el cuadro eh eh que acabamos de ver de lakers entonces caras de uno de otro a ver darwin ham como eh el lebrón mirándole el otro no sé qué en el banquillo vamos a ver tantas cosas que va a ser hasta divertido eh va a ser hasta divertido donde vamos a sacar muchas cosas en claro ya os lo digo yo en un partido que puede ser la despedida o puede ser el honor y el orgullo en el último partido ahí intentando ganar uno al menos a den bernagues os esperamos ahí eh mañana aquí en directo en la fiebre amarilla en youtube pero también repartiendo 40 pases VIP del partido para verlo gratis con nosotros en playback dicho esto nos vamos os queremos un montón por cierto estamos en redes sociales donde oye pues están que arden pero estamos ahí en arroba la fiebre lakers para poder dar tu opinión lo que quieras venga por ahí hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal